Nosotros teníamos un tema pendiente ayer, el tema de la reestructuración del Estado, de la fusión de instituciones, de la eliminación de otras. Es un tema que desde la campaña comenzó a promoverse. Y uno se pregunta a veces si el objetivo es aminorar costos, como decimos, si el objetivo es eliminar o quitar principalía a instituciones cuyas funciones chocan con otras que pudieran ser parte, como departamento, de esas otras que son más grandes en estructura y en funciones. O si el objetivo es también abrir espacio, porque aunque se vaya a fusionar, hay instituciones que usted necesita esos técnicos. Y ahí va a haber de esas instituciones que el titular no será titular cabeza en general, pero sí departamental. Vamos a suponer que esas fusiones, el Ministerio de la Salud, por ejemplo, el Ministerio de la Familia, por ejemplo, que tanto se aboga. Yo estoy de acuerdo con el Ministerio de la Familia, porque si usted se pone a ver de manera separada, yo todavía, todavía nadie me convence de que el Ministerio de la Juventud está dejando los resultados que uno espera. O que yo, Belkis Castillo, me he generado esas expectativas. ¿Por qué? Porque siempre me pregunto cuál es la función, el rol del Ministerio de la Juventud, cuál es su acercamiento al barrio. Y siempre voy al barrio porque es generalmente de donde salen los delincuentes que tenemos hoy día, las banditas y todo eso. Un paquete de muchachos que no hace nada. Es verdad que usted no va a obligar al que no quiera hacer nada, pero hay que darle la oportunidad al que sí quiere y no tiene alternativas. El Ministerio de la Mujer, en un momento sube en sus funciones, en otras bajan, en otras solo me salen a abogar cuando hay un feminicidio, cuando se registra una muerte a mano de una mujer a mano de pareja o expareja, sale el Ministerio de la Mujer a presentarme cifras. Y yo de cifras estoy cansada ya. El Ministerio de... ¿Cuál es el otro ministerio que yo siempre menciono? Para el tema de la familia, para esos ministerios... Bueno, la Mujer, la Mujer, el Deportes. Está CONAPE, está CONANI. El tema de CONAPE, el tema de CONANI. Yo siento que con un Ministerio de la Familia, eso es como una casa grande y sus departamentos. Con sus técnicos especializados en cada área. Pero yo hablando con alguien en mis días libre de trabajo acá, o sea, en mis días de vacaciones laborales, yo le planteo lo que yo tengo como sea, lo que yo quiero como que se haga, que se consume ese propósito. Y me dice, es que tú no estás pensando que tras esas fusiones de instituciones, también está el tema de abrir espacios. Espacios para los propios y para los allegados que no han llegado a probar las mieles del poder. Mira, oye lo siguiente. Y eso es una realidad, ¿eh? Me pusieron a pensar en eso y hacer un ejercicio mental. Y no es menos cierto. Lo cierto es que la premisa que dio el Ministro de Administración Pública te dice que eso es un disparate, que eso es un cuento y que no se va a hacer nada. ¿La fusión? La fusión. Y que no se va a ahorrar nada, porque lo primero que él dice es que no se preocupe nadie porque nadie va a ser cancelado. ¿Y cómo se te ocurre a ti que tú vas a hacer una fusión de tres, cuatro instituciones donde hay cuatro ministros? Hay una cantidad X de directores. Hay cuatro, por ejemplo, contadores. Hay cuatro directores de prensa. Tú no puedes tener un nuevo ministerio para tener cuatro directores de prensa. O sea, uno tú tienes que votar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le van a buscar un puesto, una botella. Entonces, ¿va a valer de algo esa fusión? No, de nada. Botella no, responsabilidades. ¿Va a valer de algo esa fusión? ¿Se va a ahorrar el dinero? No, no. No va a valer de nada esa fusión. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? El gobierno sabe que en estos cuatro años se le fue la mano. Bueno, miren que estoy utilizando, yo hice una promesa de que voy a ser delicado al hablar. Por favor. Es el diplomático. Por favor. Se le pasó la mano con el gasto público, con el aumento de la nómina pública. Y ahora tiene el dilema ético ante una inminente reforma fiscal. Que ya de por sí, la fuerza del pueblo le dijo que no lo va a apoyar porque Leonel Fernández no se quiso reunir con el presidente de la República, precisamente previniendo este momento. Abel Martínez, que no tiene la experiencia de Leonel Fernández, cometió el error y se reunió. Pero fíjense la reacción negativa que tuvo el PLD por eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya el gobierno sabe que no cuenta con el apoyo de la clase política. Ahorita ahí viene Héctor Guzmán y va a decir lo mismo. Yo estoy seguro que sí. Sí, sí, pero... Que no va a apoyar eso. Pero deja que lo diga. Creo que está ya... Entonces, ¿qué pasa? Pues yo sé que Héctor Guzmán es un hombre coherente. Héctor Guzmán es un hombre coherente. ¿Qué pasa? Vamos a dejarle eso. Pero déjame terminar mi exposición. No empieces a interrumpir. Oye, ¿qué pasa? Yo voy a leer esto para que tú veas. Esto es un ejemplo de... ¿Qué es esto? Un párrafo. La Asociación de Industrias. La Asociación de Industrias. Saluda las declaraciones del Fondo Monetario Internacional. Pero mire este párrafo. De igual manera, respecto al abordaje del tema sobre la eliminación de las exenciones tributarias, la ARD resalta que un análisis costo-beneficio de la ley 397-7 y sus modificaciones reflejará con claridad que la misma ha tenido resultados positivos para la economía y que ha sido diseñada conforme a buenas prácticas internacionales en la materia con incentivos vinculados a las inversiones realizadas en lugar de exenciones generalizadas de pago de impuestos. ¿Qué es lo que está diciendo? Diplomáticamente. Hagan las reformas, pero a mí no... Claro, todos. A mí no me toque. Entonces, el gobierno tiene ahora mismo prácticamente todos los sectores económicos en contra de esa reforma. Todos entienden que hay que aumentar los ingresos, pero no conmigo. Pero entonces... Los primeros que gritaron fueron los roleros. Entonces, entonces, está la parte de... Lo cuarto hay que buscarlo, no importa cómo se llame, es que me van a sacar dinero del bolsillo. La pregunta es, ¿a quién tú se la vas a sacar? Entonces, el gobierno se va... Si no quiere enfrentar a la clase empresarial, entonces va a cargar una vez más al pueblo de la clase media. Entonces, eso evidentemente, la clase media tiene menos poder, pero son mucho más. Entonces, no pueden ir al palacio a pelear, pero sí pueden molestarse y votar en contra. Entonces, el dilema del gobierno es buscar cómo ética y moralmente justificar el dispendio que tuvo en los cuatro años pasados. ¿Por qué? ¿Qué le van a decir? No, pero es que baje la nómina pública porque usted aumentó más de 100 mil gente la nómina. No, pero es que usted dio demasiadas pensiones, incluso gente que no se lo merece. Pero, ¿qué usted hizo con los 45 mil millones de dólares que cogió? Ese es el gran problema que tiene el gobierno. El alteramiento... ¿Cómo explicarlo? ¿Dónde usted cree, compañero, que se va a buscarse consenso? Bueno, yo creo, debido a que este gobierno es de corte empresarial, yo creo que finalmente los impuestos van para el pueblo, lamentablemente. ¿Y el consenso de la reforma? No, no es que hay consenso, no es que no hay consenso. ¿Para la reforma el consenso? ¿Usted cree que eso va a ir al CES? No, no, eso se va... ¿En el Congreso? ¿Para qué? ¿En el aumento de la rueda? Eso sí, eso sí. En el Congreso, porque aunque yo haya dicho que no voy a abusar de esa mayoría aplastante, yo tengo una mayoría aplastante... Eso sí, esos legisladores que sepan que va a no ser candela el 28. El aumento de la nómina... No se vaya tan lejos. Uno de los críticos agrios de eso fue Guido Gómez-Mazara. Cuando aspiraba en la interna, una de las críticas que le hacía al gobierno, en específico al presidente... ¿Y Ramón Abulcargui? Y Ramón Abulcargui. Era precisamente eso, de que de 600.000, el gobierno lo había llevado a 690.000, 696.000. Eso decía Guido, capaz ya. El modo ya. Mira, con eso que dice... Antes que usted entre a su tema, compañero, se me ocurre preguntar, usted sabe que estaba de vacaciones. Sí. Aunque uno no se aleja de todo, pero el que está aquí sentado y en el día a día del ejercicio se entera más que el que no lo está. Sí. Y más cuando uno decide desconectarse un poco, porque todo es problema, donde quiera que usted mire el problema. Cada vez que yo recuerdo que hay encuestas que dicen que estaremos peor. Claro. Yo de verdad que me agarro el pelo. No, no, todo un problema. Le hago una pregunta. Tú te fuiste y me dejaste con uno. Pero muchos problemas. Sí. Mire, compañero, y a propósito, ¿qué de Ramón Abulcargui? No, no, está esperando la institución esta que se creó, que se tiene rara, que es la que le van a dar, supuestamente. Ahora no llegue agua y se lleve a la tierra porque esa es la que le iban a dar a él. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Entonces, mira. Yo vi que nombraron presidente del interior ejecutivo a... ¿A quién? A el ministro de Minas. No, 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 no. Eso no vale. No, todavía no. ¿Qué de eso así? Antes de yo comenzar un tema. Señores, ustedes saben, hay la información, hay la información, públicamente eso no ha salido. Por eso a mí me llama la atención del tema de cielos abiertos, cuando siempre vi que David Collado era quien tomaba la rienda del tema y no los organismos de rigor como la IDA, como la IAC, etc. Hay una información que yo me he enterado, no sé si es tan así, pero el tema del avión entregado a los Estados Unidos, el tema del avión de Maduro, el que él dice que se robaron, es parte de un acuerdo de ese tema de cielos abiertos, supuestamente. Es parte de ese acuerdo. Parece ser que... Y fíjense, esta información que está saliendo ahora de Diosdado Cabello respecto a su mundo del narcotráfico y la droga y todo eso, alguien me decía, fíjense que a partir de ahora los yanquis van detrás de él. Miren esta información que está saliendo. Ahora, esa información, vayan al cuerpo de la noticia del Diario Libre, porque el Diario Libre está diciendo que todo el entramado que hubo con Diosdado Cabello y un grupo de personas, esto lo dicen las instituciones, obviamente, las que dijimos al inicio, que son las que tienen que ver con este tema de corrupción, que es transparencia transnacional venezolana, cooperación global contra la impunidad, transparencia internacional, etcétera. Esas instituciones han dicho que esos temas con Diosdado Cabello y otros están vinculados con el tema del Banco Peravia, con el tema del Banco Peravia y los ejecutivos, algunos condenados, otros no, pero todo esto está enlazado. Entonces, es una información importante. Con respecto a lo que decía a ver con la unificación o fusión de instituciones, miren, hay una queja amarga con respecto a educación y la mesita. Por ejemplo, dos instituciones, dos ministerios, dos ministerios, usted tiene que ver qué va a hacer con dos ministerios, pero no, usted puede decir, bueno, vamos a fusionar una dirección general con un ministerio. Ahora, dos ministerios y ambos que son muy diferentes a pesar de que tratan de educación. lo primero es que el ministerio de educación, ciencia y tecnología e innovación, óiganme, ¿qué dicen personas vinculadas al sector? Es que son dos instituciones que no se está tomando en cuenta. El ministerio de educación, ciencia y tecnología, que es la parte que tiene que ver e innovación, que es la parte que tiene que ver con las universidades. Educación superior. Y lo decíamos aquí precisamente el lunes, de que esa institución es la que tiene que ver, la que ríe todas las universidades. No solamente el tema de la UAS, que es la pública, a la que los recursos van por esa vía de la MESID, sino que las universidades privadas, todo lo que concierne al funcionamiento de las universidades privadas, todo lo que concierne a educación superior, lo engloba todo. Pero además, la parte de innovación es lo que tiene que ver también con la tecnología y todo eso, como su nombre mismo lo indica. Entonces, llevar eso al ministerio de educación, señores, eso es matar, matar de golpe y porrazo una institución como esta. Entonces, no, pero lo de cultura es otro tema. Yo quiero referirme a la MESID, porque he hablado con personas del sector y están totalmente en desacuerdo con ellos. Con la fusión. Claro. El tema de, bueno, personas vinculadas, que fueron ministros, personas que fueron ministros, por ejemplo, como doña Alejandrina, doña Ligia, Ligia Amada Melo, Melano, aunque no fue ministro de la MESID, pero él fue ministro de educación y conoce también el sector, se han pronunciado en contra de eso. Yo creo que el presidente en eso tiene que tomar en cuenta todo esto, porque además de eso, señores, los organismos internacionales que recibe la MESID respecto a las universidades, respecto a lo que es la educación superior, eso nosotros mismos, a mí me lo decían y yo no lo creía, uno no se imagina. Entonces, yo creo que esta parte es importante que se tome en cuenta. El ministerio mismo de educación que también se pretende, perdón, de cultura que se pretende llevar a educación, todo eso, señores, es que yo le voy a decir una cosa, a mí alguien me lo dijo de ahí, alguien que conoce bien el sector, tanto la MESID como el Ministerio de Educación, es que ese señor no puede con lo que tiene, el señor, el señor Hernández, señor Hernández, Ángel Hernández, Ángel Hernández, no puede con el ministerio que domina, él no puede, imagínense ustedes con otra institución, ah bueno, que se le va a dar a la institución, una fusión, una posible fusión, se le va a entregar a la vicepresidenta, o se le va a entregar a fulano, o al sector privado, eso también es otro disparate, eso, no entregarse a la vice, porque la vice hemos dicho que ha hecho buen trabajo, pero de fusionar, fusionar dos instituciones, dos ministerios, sobre todo la MESID con educación, eso no creo que sea viable. Pero Francia García Fermín, que es el ministro de Educación Superior, que es perremeísta, que apoyó a Luis Abinader de manera irrestricta, a la franca, ha dicho que es un disparate, totalmente negado a eso. Y además, lo que acabamos de decir, pero el Ministerio de la Educación aquí es un disparate, ese señor ha mostrado una incapacidad impresionante, entonces tú le vas a asumir dos ministerios más, pero por favor. Yo creo también que le estamos restando importancia al sector educativo con la propuesta, pero además creo que hay ciertas debilidades, además de todo lo que nosotros exponemos aquí a diario con el tema del Ministerio de Educación que ahora mismo dirige en cabeza Ángel Hernández, porque estamos como que nada importa, mire cuántas quejas antes, durante y después del año pasado, del año escolar pasado, y mire este que inicia. Pero este año inició, que da pena, una vergüenza. Mire este que inicia, mire todos los días un tema, ayer nosotros presentamos unas imágenes de unos niños que salen de una escuela que tienen que remangarse los pantalones, porque es como si no se le da importancia a nada, entonces los niños se ahogan a la salida de la escuela, hay niños que tienen que exponerse a la salida de la escuela en una vía muy transitada y si no hay ni un policía escolar. Con el tema de educación superior, el MESID, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, yo creo que lo que hay es que, y no le resto calidad a lo que han hecho quienes han pasado por allí, pero lo que hay es que reforzar su objetivo, el rol, porque poco se explota también. A veces, por ejemplo, ahora hay quienes están de acuerdo con que se fusione porque dicen ¿qué hace el MESID? Oye esa vaina. ¿Qué ignorancia? ¿Qué hace el MESID? ¿Qué ignorancia? Porque no tienen el conocimiento de lo que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, ahí en esa parte yo no estoy de acuerdo con esa fusión. Nada que ver educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hágame el reforzamiento que se necesita con todo lo que se necesita. Cámbienme porque lo voy a decir aquí. O sea, yo pensé que a estas alturas íbamos a estar probando, experimentando y dando un tiempo de gracia a un nuevo ministro de Educación. A un nuevo ministro de Educación y tenemos al mismo ministro de Educación porque parece que el presidente Luis Abinader ha encontrado al que necesitaba el Ministerio de Educación, al que necesitaba el Sistema Educativo Nacional y no es así. O sea, no es así y está aprobado. Pero el presidente parece que la gestión del señor Ángel Hernández le ha dejado satisfecho a él. Pero no sé en qué orden porque ni al sistema ni al sector. Pregúntele a la ADP si se siente satisfecha con la función, la gestión del señor Ángel Hernández. Mira, lo primero es que... Pregunte eso. Perdón, compañeros, ya le paso porque estamos ya contra el tiempo, dice Calimán. Pregúntele a la ADP y a su observatorio. Todos abrigamos la esperanza en que iba a haber un cambio en la ADP para mejoría porque es lo que necesitamos todos porque aquí sabemos que como decía Danilo Medina, uno de sus slogans de campaña que bastantes resultados le dejó, la educación es la otra cara de la libertad. Así es. Entonces, yo de verdad no entiendo el por qué es como imponer. Nadie está de acuerdo pero ese es el que va y ese es el que se queda. De verdad, no lo entiendo. Mira, brevemente que falta poco tiempo. Mira, a veces uno escucha unos alegatos para justificar lo injustificable que uno le da deseo de decirle pero abusador. Por ejemplo, oye ese alegato, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Lo primero es que usted está hablando de Educación Superior. Sí, ¿qué hace el mesito? Entonces, lo primero que usted primero tiene que investigar para determinar cuál es la función de una entidad específica para hablar de ella. Luego, si el ministro o los ministros o los encargados no han hecho el trabajo, la institución no es la culpable y por eso no hay que eliminarla, sino hay que poner un funcionario que sea capaz de cumplir con lo que establece la misión de esa entidad. Pero aparte de eso, darle los recursos que necesita para hacerla. Es como cuando dicen ah, vamos a disminuir la cantidad de diputados porque hay muchos diputados que ni van a ir. Pero no lo elija. No elija una persona incapaz para que usted le haya un rifero o elija un narcotraficante o elija una persona que no tiene ni siquiera un bachiller o que no sabe hablar. Entonces, el culpable de que esa persona que usted puso ahí para que la representara y lo haga mal no es la institución, es usted que eligió mal. Entonces, ponga los políticos, la dirección política, ponga a funcionarios capaces en las direcciones y en los ministerios y ponga a candidaté a legisladores o a personas con capacidades para cumplir con su función de legisladores. Hay una percepción sobre el Ministerio de Educación, Superior Ciencia y Tecnología de que solo está para dar becas a los de apellidos, a los que no necesitan que usted los beque porque tienen familias poderosas. Hay esa percepción también y por eso se entiende que solo está para eso. Esa entidad hace mucho. Vámonos a pausa. Al regreso estaremos aquí. Gracias a Dios Edmundo le dejó el tema para que él nos dé respuesta y luz verde aquí y nos haga una panorámica de lo que está pasando actualmente a nivel nacional no solo en política. Don Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, estará con nosotros al regreso en Diálogo Urgente a través de EN Televisión. Diálogo Urgente a través de EN Televisión.